Timothy William Burton, director, productor, escritor y director estadounidense, celebra hoy 53 años de vida. Mejor conocido simplemente como Tim Burton, se ha caracterizado por la realización de películas que mezclan la interacción de mundos imaginarios con elementos góticos y oscuros. Su particular estilo se ha hecho presente en películas como Joven Manos de Tijera, Charlie y la fábrica de chocolate y la reciente adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. Tim Burton es uno de los autores más originales del Hollywood actual, que ha sido reconocido a nivel internacional. En marzo de 2010, Burton se hizo acreedor a la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Además, ha sido uno de los experimentadores cinematográficos más importantes de la época al utilizar técnicas innovadoras como el stop motion o cuadro por cuadro. Zona Centro Noticias